La historia de Carlos Sánchez Y parece mentira, el año pasado cuando yo perdí a mi señora madre en ese preciso momento Don Carlos Sánchez fue la persona que me apoyó grandemente para que yo llegara a tiempo a Santo Domingo Y estuviera con mi señora madre los últimos días de su existencia Esto, esta noche, esta gran satisfacción saber yo que esta persona solo le puedo devolver este gesto de amor Más, fue la persona que allá en la feria del libro estuvo conmigo mano a mano para la puesta en circulación de mi libro Una mujer de lluvia con sonrisa de relámpagos No me dejó sola jamás Me apoyó, me adoptó como una hija, como una hermana Y en tal virtud, solo esta noche, estas palabras para que Carlos Sánchez sepa lo mucho que los amo Muchas gracias Gracias Carlos Por todo Damos un beso tú también Por su aporte y desarrollo en nuestra cultura Y la participación en este gran evento Y por el desarrollo que ha hecho a la difusión de la literatura de las dominicanas en los Estados Unidos Bueno Cuando se recibe un reconocimiento de un hombre Es muy bueno Pero si el reconocimiento lo dan mujeres Como que tiene un extra value Porque Es tan especial El regalo En su valor intrínseco Pero es más importante Por las manos que lo dan Que son las mujeres Y no es Por el cumplido general De que la mujer De que lo más grande Que se yo que Es que realmente son importantes Como decía Juan Bosch Son la mitad de la humanidad Pero además Madre de la otra mitad O sea que lo son todos Muchas gracias Sí Y entonces No me quiero Ir de aquí Para También Reconocer Primero lo que es esta actividad Porque Decir Nueve ferias Se lee bastante rápido Sin embargo Los que tienen experiencia en ferias Y me incluyo Profesora Profesora Ramón Me incluyo Y Danis Que está por ahí también Que saben lo que hemos estado haciendo Y la mayoría de los que están aquí Decir Nueve ferias Suena rápido Pero es Bastante trabajo Y hay un anuncio Muy famoso De la Apple Que dice Que Aquellas Personas Que son Suficientemente Locas Para creer Que pueden cambiar El mundo Realmente Son las que los cambian Y entonces Estas mujeres Han cambiado El mundo Son nueve ferias ¿Qué mundo? ¿Es el universo Completo? ¿Es la tierra? ¿O es un mundo Particular Que tenemos En nuestra comunidad? Ellas han cambiado El mundo Han sido Lo suficientemente Locas Para creer Que podían hacerlo Y lo han hecho Así que yo quiero Un aplauso Para esas Titanas Y A las Homenajeadas De esta noche A quien se dedica A la feria Darles mis felicitaciones Porque se lo merecen Bueno Rosita Romero Que es Pionera En esto Quiero felicitarla Karina Rieke La que está Dirigiendo Esta feria Mi amiga Marile Gratero Que ahora Es productora De cine Óigase eso Y exitosa Además Su primera producción De cine Y claro Está A su director Freddy Vargas Osiri Mosquea También De las Homenajeadas Tremenda Sara Ponte En la difusión De toda La que Los libros Dominicanos Ana Díaz Ana García Y Además Irka Mateo Yo quiero Que Mi personal Del comisionado Me traiga Un saco De reconocimiento Que tengo Por ahí Mi subdirectora Josefina Álvarez Yo quiero Pedirle A todas Nuestras Homenajeadas Que me hagan Una filita Por aquí Ya que Son muchas Las sorpresas Que le tenemos Esta noche Por orden De edad Por orden De tamaño Como ustedes Gusten En qué orden Puedo darle Ok Bueno En este mismo orden Hemos preparado Un reconocimiento A Osiri Mosquea Otorgamos El presente Certificado Por ser Ejemplo En su permanente Trabajo literario En la ciudad De Nueva York A Marieli Gratero Por su intenso Trabajo de investigación Como escritora Y gestora cultural A Sara Ponte Por ser Una colaboradora Esencial En la difusión De los libros Dominicanos Y a Irka Mateo Por ser Una talentosa Investigadora En el campo De la música Sobre temas Folclóricos E indigenistas Bravo Un fuerte aplauso Felicidades Para nuestro querido Carlos Sánchez En esta presentación Y que sigan Disfrutando la feria Que mañana Continúa En los Grandes Extensos Y preciosos Salones Del comisionado La 145 A las 8 de la noche Gracias a ti Quiero que mis queridas Homenajeadas Sí, fotos Ahora quiero pedir Que pase aquí Al escenario Nuris de Olio Quien viene En representación De nuestro senador Adriano Espaya Quiero que mis queridas Amigas se queden ahí Creo que será Mucho más cómodo Para ella Carlos Dejas Señores Buenas noches A la verdad Que yo me siento Tan y tan Complacida De poder Compartir Este escenario Con estas Distinguidas Damas Y utilizando Una expresión Popular De que Verdaderamente Son todas Full package Están completa No necesitan Nada Al mismo tiempo Quiero felicitar Al centro Especialmente A Rosita Romero Su directora Ejecutiva Y a Karina Rieke Quienes son Responsables De lo que va a suceder Desde hoy Hasta el domingo Serían tantas Cosas Pero voy a dejar Para después Personar Una por una Este En nombre Del senador Adriano Espaillat He venido Quien por razones Y compromiso De trabajo Está fuera De la ciudad He venido A traer A estas Damas Distinguidas Esta noche Proclamaciones Del senado Del estado De Nueva York Cada una De ellas Contienen Las características Personales De nuestras Mujeres Y además Él las exhorta A que sigan Cosechando Éxitos En sus Respectivas Carreras Así es que Ahorita Dijeron Que La señora Mary Gratero Está incursionando En el teatro Y de verdad Que yo me siento Muy pero muy Orgullosa Porque ahí Es que yo Tengo el dinero De mi retiro Participando Con ella Esta es para Osiris Un aplauso Sara Sara Ponte Ana Isabel Que se dice García Reyes Y a Ilka Quiero decirle Que cuando necesites Una persona Para bailar Atavales Déjame saber Que lo bailamos Muchas gracias Señores Un gran aplauso Para nuestra Querida Nuris De Olio Ahora me Place Mucho 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 Llamar A A nuestro Concejal Y Danis Rodríguez A quien le pido Un fuerte Aplauso Quiero decir Que fue Una de las Personas De la cual Hemos Decidido Mucho Apoyo Para esta Feria Es para mí Realmente Muy grato De que él Esté aquí Con nosotros Presentando No solamente El certificado Que él Trajo Para nuestras Queridas Compañeras Pero también Otros Certificados Bueno Yo me quedé Al final Tenía que irme rápido Otra actividad Pero Me quedé Entre todas Las mujeres Ahora Conozco A Irka Un placer Cuando te oigo A ti Sin primera vez Conociéndolo Que me imagino A Luis Díaz O sea Que Luis Díaz Está presente Aquí también Con las Inversaciones Que tú A resto La conozco Muy bien Cuando escuché A Osir Hablar Simplemente Pensé En Yamasá Héctor Rivera Su gran amigo También Que se nos fue A destiempo Pero me quedé Además de Reconocer El aporte De esta feria Y yo siempre He dicho Cuando se habla De feria Del libro Yo quiero también Que siempre recordemos A Alcibiade De librería Moria Que fueron De la primera Feria de libros Que se hicieron Aquí en la ciudad De Nueva York Y que ahora Ahora está En Puerto Rico Trabajando Si no seamos De ahí En la editora De la UPI Y claro Yo creo De que Nosotros Somos un pueblecito Miren Los dominicanos Que nada más Que darnos Una pequeña oportunidad O sea El error Que cometieron Fue abrir Un poquito La puerta Ahora ya estamos En todos los estados En el censo Del 90 Estamos en todo Menos en En la Cora del Norte Y después Radamés Rivera Un sindicalista En el 99 Que una de sus hijas Hace como tres años Estaba viviendo En la Cora del Norte O sea que estamos En cada estado De esta nación Y eso es muy importante Y creo que con las ferias Con las actividades culturales Que se están haciendo Don Carlos Lo que hace Continuar De la misma manera Que Franklin Lo hizo también Lo que son Las ferias Del libro general Con lo que Rosita Y Karina Están haciendo Es de nuevo Es escribir Un capítulo más De la historia